¡Ah! ¡Me dio tiempo! ¡Ya llegamos! ¿Qué tal amigos? Les vamos a compartir un video más con las cámaras de Neto TV porque cada vez somos más. Hoy nos encontramos en San Luis Potosí que son los hijos del Rey. Aquí están. Estamos listos los güeyes desde el Estadio Afonso Lastras. Haciendo la dupla perfecta, señor pirán de los hijos del Rey. Ahí viene el circo pintado. Neto TV presenta ¡Ah! 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 ¡ El día de hoy en esta bonita tarde, en este a Mediotiempo, hoy nos vamos a aventar el Mediotiempo con sonido pirata en ese bonito sitio, en ese lugar, ya nos encontramos en el Estadio Neto, ya llegamos al Estadio Neto, las cámaras de Neto TV, ya llegamos al Estadio Alfonso Lastras, ya llegamos toda la gente de San Luis Potosí, que ya nos acompaña el día de hoy. ¿Dónde anda mi bochito? ¿Dónde anda el bocho? Cholondrina. Vamos a bailarla, ya llegamos, ven que se saba, ándale bocho, ya está bailando el bocho, y toda la bandera, cumbia, pera, sonidera. Taca, 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 taca. A Mediotiempo. Vamos a aventarnos el Mediotiempo, mi bocho. Ya llegamos al Estadio, mi bocho. Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá. Ahí viene la chaquetita con el bocho, ahí viene la chaquetita Cholondrina. Eh, 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 eh. Taca, 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 taca. Vamos a bailarla, todo mundo arriba. Taca, 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 taca La regua, la regua, la regua, la regua. La regua, la regua, la regua, la regua. La regua, la regua, la regua. La regua, la regua, la regua, la regua. La regua, la regua, la regua, la regua. ¿Quién dice por ahí que ya el matrimonio 286 y contando? Los contando, ah, mil ocho mil. ¿Qué pasos te vas a aventar, bochito, aquí en el estadio? Los pasos que traemos, el paso del chavito, el de ya contaban con la chaquetita, también ya la traemos. ¿Cómo ve usted, don Julián? ¿Algo nuevo o no? Es algo bien bonito, bien hermoso, Neto, de lo que la vida nos ha regalado. Bueno, a lo mejor también parte del sacrificio de más de 32 años en esto. Imagínese, insistiendo, luchando, de todo lo que vive uno durante 32 años. Mira, al fin Dios nos regala este bonito tiempo con las muestras de cariño de la gente, niños, señores. Bueno, han ido bien hartos, gente, Neto, han ido a mis bailes, gente enfermita, Neto, algo bien bonito, Neto. O sea, bien chido que toda la gente que uno ha conocido y que la vida nos ha regalado. Mira nomás, Neto, ahora está en un estadio. Ahora está en un estadio, el pa' allá y pa' acá en un estadio. ¡Ah, medio tiempo! Juan Julián, a la juventud, a los chavos de hoy de 15, 16 años, ¿qué les puede aconsejar? Que no dejen de soñar, que siempre luchen por sus sueños, que a lo mejor tarde se va, pero se va. Pues es que sí, Neto, fíjate, Neto, que la palabra que a mí se me grabó mucho es que hay un dicho que dice que hay quien vive de sus sueños y hay quien los hace realidad y yo en realidad, pues yo quise hacerlo realidad y ahí vamos. Ahí van avanzando. Tú sabes que no es fácil, es un jale muy riesgoso, bien costoso, bien sufrido, bien desgastante, mal tragado, dejas a tu familia y de todo tiene, pero mira la recompensa, yo creo que Diosito después nos la da y la gente. Ahí está, don Julián, pues felicidades por este logro, un gusto más en vida, ¿no?, que se está llevando. La verdad que lo felicitamos, nos sentimos orgullosos que el ambiente sonidero suene hoy en un estadio y yo creo que es uno de los primeros porque se vienen más logros y es muy importante en compañía del famoso bochito Luis Miguel de los Sonidos. Sí, uno bocho narra. Andamos, mira, narra, sigo en buena onda, sin encabronar, si culerito, si culerita. ¿Cierto que le vas al quien gane? Yo le voy al quien gane. Si hasta es un mi bocho, le va a quien gane el bocho, el que gane, ahí se le va al bocho. Ahí está, don Julián, felicidades, vamos a ver qué onda, qué pasa ahorita, cómo recibe la gente a Sonido Pirata. Vámonos. Ahorita se va a ver, el taca, 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 ahí está, bandita. Vámonos, vámonos. ¿Ya estás mirando? ¡Sanolitos! 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 ¡Eh! 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 ¡Gracias!